Quiero agradecer a todos, a mis colegas. Quiero agradecerle a los trabajadores. Nada, los que estando en la oposición dieron el paso al frente, como dijo la ministra. Y nada, estoy muy contenta, no puedo decir nada más. Aquí fallé como será, fallé. Para las personas que están en sus casas, que viajan en las micros, que muchas veces tienen que dejar a sus hijos dormidos porque tienen que salir muy temprano, para nosotros mismos, para nosotras mismas, para nuestras historias, para nuestras familias, este es un proyecto que va a contribuir enormemente a nuestra calidad de vida. Muchos sectores de la oposición también se atrevieron y dieron el paso y se sumaron al oficialismo. Les agradecemos.